Hola, hola, soy el Padre Pepe. Hoy vamos a estar haciendo un examen del día para revisar nuestro día con Dios y nos vamos a estar enfocando en las pequeñas cosas, las pequeñas cosas donde encontramos a Dios, las pequeñas cosas donde también Dios nos encuentra. Así que, bienvenidos. Vamos a tomarnos unos momentos para reconocer que Dios nos mira con amor. O sea, lo que sea que hayamos estado haciendo, yo le recomiendo un cambio de postura. Yo me voy a poner de pie, lo invito a que nos acompañe, nos pongamos de pie por un momento donde esté. Así nos ponemos en la presencia de Dios. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos damos cuenta de que estamos siempre viviendo dentro de la Trinidad, que su amor nos envuelve, que nos llena de regalos pequeños y grandes. respiramos, nos damos cuenta del don de la vida. Así nos sentamos ante la presencia de Dios para preparar nuestro cuerpo para este momento de oración. tomamos unos momentos para respirar profundo. Llenamos nuestros pulmones, pero sin levantar el pecho. usando el diafragma lo vaciamos completamente. Llenamos soltamos todo el aire de nuestros pulmones. y dejamos que nuestro cuerpo se relaje. Nuestro rostro, sonreímos, la sonrisa más grande que podamos y soltamos. Hacemos cara de pasita. Soltamos. Los hombros los juntamos. Lo hacemos tres veces. Juntamos. Soltamos. Juntamos. Soltamos. Y así todo nuestro cuerpo, de un golpe. Mientras hacemos esta petición, Señor, que todas mis intenciones y operaciones estén orientadas a tu mayor gloria y alabanza en este momento. relajamos nuestro torso, las piernas, las pantorrillas, tensamos, relajamos. Y los pies, es como si cerráramos el puño, cerramos los dedos, soltamos, levantamos hacia arriba y soltamos. Tensamos. Relajamos todo nuestro cuerpo por un momento. Tensamos todo nuestro cuerpo. Los glúteos, las piernas. y soltamos de golpe todo nuestro cuerpo para dejarnos entrar en la presencia de Dios. Continuamos respirando. Ponemos nuestra espalda lo más recta posible con su curvatura natural. Ponemos la cabeza, sostenida sobre la espalda, sin apoyarla o dejarla caer en nada. y soltamos. Y así, con nuestro cuerpo relajado, vamos a pedir la gracia que deseamos para pedir hoy. Usted póngala en sus propias palabras. Yo le recomiendo que pidamos juntos la gracia de reconocer a Dios en sus pequeños detalles de amor que ha tenido conmigo en este día. Reconocer los lugares los lugares en los que lo haya encontrado los lugares donde Dios me haya encontrado a mí y especialmente reconocer los lugares en los que tal vez no encontré a Dios en su momento pero para eso es este examen para regresar y notar las formas en las que Dios se ha estado moviendo en mi día. Comienzo a pensar en el día que pasó. ¿Qué pasó en el día de hoy? ¿Cuáles fueron las actividades principales que hice el día de hoy? ¿Qué problema resolví? Sin dejarme distraer o volver a entrar a ese problema le pido a Dios la gracia para descubrir los pequeños detalles de amor que Dios tuvo conmigo en este día que pasó. comienzo pensando en mis sentidos que son un don de Dios tomo un respiro profundo y noto el olor por el aire fresco a mi alrededor miro la belleza de la creación de la creación y me permito maravillarme ante el don que es poder oler poder escuchar poder ver poder sentir poder sentir no todos no todos los sentidos a veces están accesibles para todas las personas a veces en mí puede ser que alguno de los sentidos no me funcione tan bien como los demás pero tengo un momento para reconocer los sentidos que tengo y comienzo a ver con gratitud esos pequeños regalos que Dios me ha dado todo el día a través de la percepción pienso en qué miradas he intercambiado hoy trato de pasar momento a momento por mi día pensando con quién intercambié alguna mirada tal vez fue a distancia por alguna videollamada tal vez es ahora mismo tal vez fue conmigo mismo al comenzar el día en el espejo esa mirada de encuentro con la persona que Dios va formando y si no me miré a los ojos esta mañana si pasé por el espejo y no me vi tomo unos momentos para recordar mi mirada siempre este examen es un espacio para recorrer nuestro día con Jesús y en nuestro rostro nuestros ojos en esos pequeños regalos de un valor inmensurable reconocemos la dignidad de hijos de Dios miramos lo que somos sacerdotes sacerdotes profetas profetas y reyes reinas no por nosotros sino porque somos hijos de Dios y veo en mis ojos el don de Dios el regalo de llamarme su hijo su hija y veo a Cristo en los ojos de las personas que encontré hoy veo la creación de Dios en cada uno de ellos y pienso que otras cosas miré hoy si este refrigerador si esta mañana abrí el refrigerador y tenía algo ahí le doy gracias a Dios si miré que ropa iba a ponerme lo doy gracias a Dios me imagino a Cristo al lado mío y le digo gracias por mi comida gracias gracias porque puedo ver tus dones por donde caminé hoy que a lo mejor no noté la vida a mi alrededor el verdor los seres vivos tal vez no me iría hacia arriba ahora paro para revisar ese lugar que conozco ese lugar que paso rápido y lo contemplo como un regalo de Dios y le digo gracias ahora ahora pienso en lo que escuché hoy que sonidos que música que saludos de alguien más llamé a alguien como suena mi casa el abrir y cerrar de puertas el caminar sé que Dios me escucha me hablar solo me hablar sola y me acompaña y me acompaña ¿por qué texturas pasaron hoy mis manos? ¿cómo se siente la puerta del cuarto ropa que llevo puesta como se siente la madera en las superficies y doy gracias a Dios por el don de mis manos ¿por qué olores pasé hoy? ¿a qué olía mi comida? tal vez no la olí tal vez no disfruté su aroma por un momento para recordar a qué debió leer y por todos mis sentidos le digo a Dios al lado mío gracias Señor por sus pequeños regalos que están ahí siempre permíteme ver con gratitud a mi día hoy permíteme ver tus regalos permíteme Señor ver mi vida como un regalo tuyo mi respirar y por todo digo gracias Señor gracias Jesús noto también qué pequeños detalles hubo hoy de dificultad de incomodidad si hubo algo también que me alejara de Dios lo nombro se lo nombro a Dios le digo Señor hoy esto no lo disfruté no me dejo que eso que viví lo viva yo solo Dios me dice que estaba ahí conmigo que me entiende y me permito si hubo alguna situación difícil hoy la reconozco le pongo el dedo y se lo muestro a Dios le digo Señor necesito que me encuentres aquí también tal vez no fueron cosas grandes tal vez fueron detalles pero esos detalles también hay que contárselos a Dios también ahí nos permitimos que nos acompañe qué frustraciones hubo hoy de modo que en todos los detalles los bellos y los no tan bellos le pido a Dios que esté conmigo en los bellos le digo gracias Señor en los que pasé muy rápido le digo gracias Señor y en los difíciles le digo Señor te necesito aquí conmigo vamos a dar unos minutos de silencio o donde yo guardo silencio para que usted hable con Dios en sus propias palabras como con un amigo háblele de su día y deje que Dios le responda si la respuesta es tan solo que camina conmigo me permito sentir ese acompañamiento y deje que Dios Si no lo he hecho Me dejo abrazar por Dios En todo Por todo En la oración vamos a tomar unos momentos Para ir terminando Yo recomiendo que Se tome unos momentos para escribir Que fue lo que pasó en la oración Que todo el ruido del internet Le pongamos pausa por un momento Que pongamos Quitemos el autoplay Nos quedamos en su presencia Unos momentos ¡Muchos atención! ¡Muchos tener sintonia! ¡Ainan! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡PABGARA! ¡Bien! ¡Bien! ¡